Hola, buenos días amigas. Un día más, bienvenidas a mi canal. Ojalá lo elijáis y ojalá os animéis a hacer el maquillaje que os voy a mostrar ahora el paso a paso. Como veis es un maquillaje un tanto especial y es que se trata de los maquillajes que ha estado utilizando el diseñador Dolce Gabbana en su parte de cosmética en los desfiles que ha estado realizando tanto en Europa como en Estados Unidos en la colección Otoño-Invierno año 2012-2013. Me llamó mucho la atención porque me pareció que para ser un maquillaje indicado para lo que es el invierno fuera de colores tan claros y por eso pues he querido aprovechando que esos colores los tenemos porque también son de tendencia este verano pues mostrarlo y compartirlo con vosotras. Existen ya otras tendencias también de colores mucho más oscuros que ya os iré enseñando si me lo permitís y si os apetece ver mi canal y pero bueno empezando por este y bueno pues aprovechando también que quizás pudiera utilizarse ahora en esta época porque se trata de colores también claritos que para el mes de julio o el mes de agosto pues se pueden utilizar y el mes de septiembre todavía que todavía en algunas zonas de España hace verdadero calor pues se puede utilizar. Como veis es un maquillaje en el que lo que destaca es el blanco, blanco, blanco y blanco. O sea todo muy blanco y muy dorados. Mucho dorado. Y en cuanto a los labios este maquillaje que yo he estado, bueno en el que me he inspirado no es exactamente igual pero vaya he hecho lo posible porque fuera exactamente igual. Tiene dos versiones de labios. Una que es esta que es en tonos mudé en la que mezcla dos colores como veréis ahora en el paso a paso y también la otra que también veréis pues al final del vídeo que es la otra versión en tonos muy oscuros. Pues en tono un granate muy oscuro. Así es que os dejo con el paso a paso. Muchísimas gracias por elegir mi canal. Ojalá lo pongáis en prácticas y de verdad que os espero comentarios vuestros y también que me tenéis a vuestra disposición en mi página de Facebook, en mi página del blog WordPress y bueno pues en el correo electrónico que podéis encontrar también en mi página de Facebook. Muchísimas gracias por verme y hasta otro rato. Hasta el próximo vídeo. Os dejo con el paso a paso. Un besito muy fuerte. Gracias por verme. Bueno amigas, empezamos con el paso a paso si os parece de este maquillaje, ¿de acuerdo? Tengo ya la cara medio preparada para, en fin, ir un poquito más deprisa. Vamos a ver, os cuento. Lo que he hecho ha sido que como veis que es un maquillaje que tiene la piel muy blanca, muy blanca. Es una tendencia en la que la piel está muy blanca. Lo que he hecho ha sido con mi Baby Cream que utilizo normalmente de Too Faced, que tiene un color pues natural. He rebajado el tono de la Baby Cream con la crema hidratante que yo uso normalmente, que es la de Poox. Entonces la he rebajado hasta el extremo que está mucho más blanco y además, bueno, pues el doble de hidratación como normalmente hago, claro. No me he puesto ninguna prebase, sino que simplemente me he puesto las dos cremas, la Baby Cream y la crema hidratante. Y luego, en cuanto a las ojeras, lo que he hecho ha sido, primero, mi color normal con la paleta de P.I.6, con la paleta de P.I.6, el color que normalmente uso, que es este. Y luego también me he puesto blanco para acentuar también esa cara de mayor blancura, de mayor luminosidad que lleva este maquillaje. Así es que por eso me veis, pues quizás la cara más clara que de costumbre. Para incidir todavía más en lo que es la cara y antes de empezar por los ojos, vamos a coger un iluminador. En este caso yo voy a utilizar el de la marca Sephora, el de la marca Sephora, y voy a poner puntos de luz en lo que es el rostro. Entonces, vamos a poner más puntos de luz. Quizás nos pasemos, pero es que ya veis que es un maquillaje súper blanco. Vamos, tiene las caras, según Dolce & Gabbana, según una de sus propuestas, pues muy blanca. Luego tiene otras propuestas que ya os iré enseñando, si me lo permitís y si os apetece ver mi vídeo, en el que, aunque se mantiene la tez bastante clara, se mantiene la tez bastante clara, luego los colores de las sombras, pues son más oscuros. Pero en este, por lo que he estado investigando y viendo, y además siendo realizado por, al parecer, una de las mejores maquilladoras que tiene la marca y que también ha participado con otros grandes diseñadores, de cuyo nombre, me vais a perdonar, pero no recuerdo, ¿eh? Pero vamos, por lo que dicen en internet y donde he estado investigando, en Estados Unidos tiene una fama increíble, la maquilladora. Incide mucho en la blancura de la piel en este maquillaje. Por lo tanto, yo, pues, utilizando los medios que tengo, pues ya veis que me he puesto una cara de lo más blanca que he podido conseguir. Cosa un poco difícil porque ahora, como ya tenía un poquillo de colorcillo, pero bueno, creo que hemos conseguido un poco el objetivo. Igual, también por la frente, vamos a poner unos puntos de luz y también vamos a aclararlo. Lo voy a aplicar con el dedo y así voy a tener más control sobre la cantidad y sobre el producto y luego también con el calor consigo que se funda más con mi piel. Y en esta ocasión, aunque no lo tengo por costumbre, voy a incidir todavía más en el banco con los polvos matificadores de Kiko que, como veis, son de color blanco. Son de color blanco. Entonces, voy a incidir todavía más. Voy a coger una brocha de color, de, vamos, de polvos limpia y voy a matificar ya con los polvos el producto que me he puesto. Ya sabéis que lo tengo por costumbre. Lo que sí que haré será evitar la parte de las ojeras para que la grasa que he conseguido no sea absorbida por el polvo y, por lo tanto, aparezcan las arrugas ya que me ha costado tanto encontrar un producto que al menos me las disimule bastante. No a la perfección, pero sí que bastante. Y entonces, bueno, pues nuestra cara ya está blanca y preparada. La paleta que yo voy a utilizar, por supuesto, no tengo la de Dolce & Gabbana. Ojalá, ojalá. Y, bueno, no lo descarto, pero no la tengo. Entonces, utilizando los productos que ahora mismo tengo y que, como son, pues en el maquillaje que os voy a hacer muy usuales en este mes de, en esta temporada de verano, pues voy a utilizar la paleta Go Palette de Costal Essence, la Nuc, en la que vienen, como os dije, pues colores bastante blancos, bastante claros. Entonces, en concreto, voy a utilizar, en primer lugar, este color, que es un color dorado, ¿eh? Es un color dorado, me gustaría que lo vierais, pero es que, como ya sabéis, mi cámara, cuanto más me acerco, peor se ve. Entonces, en el párpado móvil voy a poner el color dorado con una brocha de sombras normales, esta es de Sephora. Ya me había puesto la prebase, ¿eh? Es que, no es que se me haya olvidado, es que también me había puesto ya la prebase. Veis, incidiendo un poco en el lagrimal para darle punto de luz. Vamos a ponerle un poquito más. Y ahora, con un blanco dorado, ¿eh? Con un blanco dorado, lo ponemos encima. Me extrañó porque es que ella incidía mucho en el blanco. Entonces, dándole la vuelta a la misma brocha, cogemos el blanco dorado y lo aplicamos encima. Así, sobre una base de dorado, pues tenemos el doble de blanco. De dorado, vamos, un dorado blanco. Un dorado blanco. Vamos a incidir más, dando toquecitos, para conseguir esa blancura. Y luego, en el párpado móvil, lo que utiliza ella es un blanco. Un blanco también, un blanco, un pelín tablado, con unos destellitos dorados, pero la verdad es que es blanco también. Así es que vamos a utilizar, voy a verlo bien, para no equivocarme, vamos a ver si podemos utilizar esto. Cogemos una brocha como la que queráis. Bien, perfecto. Incidimos bien en los dos colores para que se corte la raya, se difumile la raya, perdón. Disculpad que es que hay obras en la calle y cada día aquí hay una cosa nueva, así es que, en fin. Bien, así es como quedaría el hilo. Y entonces, simplemente con un marrón muy clarito, a modo de puerca, pero nada, a lo que es un pequeño toque, quiero decir, perdón, con un pincel difuminador, este es de Too Faced, del que ya os hablé, y yo os voy a utilizar la sombra que siempre utilizo para maquillarme las telas. Pues le voy a dar un poquito de preocupidad a lo que es de loco. Pero nada más, lo que es mi mamá. Y no llegando hasta hasta lo que es el final del ojo, quiero decir, arrastrándolo un poquito al final de la ciencia. ¿Veis? Bien, vamos a incidir un poco en en el dorado para que no se nos vaya la blancura. Porque al difuminar también se va bastante. Bien, y ahora con un pincel pequeñito de precisión vamos a utilizar, por ejemplo, este, el Pokémon. Vamos a coger también la sombra dorada y la aplicamos debajo de las pestañas inferiores. Perdón, que no se me vea. ¿Vale? Un poquito más. Así. Y ahora encima el color blanco. El color blanco. No sé si el maquillaje os gustará o no os gustará. Eso va a gustos. Pero a mí me parece tan curioso que en un maquillaje de invierno, según tendencia, y que ha sido utilizado, como ya he comentado en la presentación, por Dolce Gabbana en sus desfiles que ha hecho tanto en Europa como en América, en Estados Unidos, me ha parecido muy curioso una piel tan blanca y unas sombras tan claras. Lo que pasa es que este maquillaje lo que tiene de especial es que no lleva delineador de ningún tipo. No lleva ningún tipo de delineador. Lo único que lleva es en la línea de agua o bien blanco o bien dorado. Yo en esta ocasión voy a utilizar este dorado de la marca Makeup Store. es el número no sé si lo veré porque ya sabéis que aquí el número o es que como ya está gastado será el CZAR. Será a lo mejor una referencia. Pero como veis es dorado. Entonces lo voy a poner en la línea del agua del ojo. ¿Veis? Bien pronunciado. En la línea del agua inferior quiero decir claro del ojo lógicamente en la línea de agua normalmente está en el ojo perdonadme en fin ha sido un lapsus. Bueno ahora vamos con las cejas como siempre porque las cejas las lleva se llevan bastante marcadas pero yo me vais a permitir que con mi toque especial siga con con mi sutilidad a la hora de maquillarlas. A mí las las cejas muy marcadas me parece que endurecen mucho el rostro y cuando llega el invierno bastante endurecido llevamos ya colores y sombras y demás como para además endurecer las cejas es mi opinión personal por supuesto vosotros podéis no compartirla y bueno pues las cejas ya sabéis que que se llevan marcadas. Bien vamos a a peinarlas y ahora lo que se lleva es máscara de pestañas máscara de pestañas en color negro fuerte este maquillaje al menos yo para para esta ocasión voy a utilizar la máscara de pestañas de Bourjois que es muy es muy densa o sea ayuda a que la pestaña con una sola pasada quede muy 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 engrosada que de bastante cantidad y bueno pues siguiendo el consejo de bastantes de mis amigas que me están diciendo que por favor me anime con el tema del rizador de pestañas aunque le tengo un miedo terrible y en vuestro honor en vuestro honor voy a utilizarlo hoy por primera vez ante cámara aunque he estado haciendo algunas pruebas entonces me voy a rizar las pestañas me da un miedo terrible yo no sé esto ¿sabéis qué pasa? que es que cuando era joven lo utilizaba todos los días y en una ocasión me di un pellizco tremendo que hasta tuve que ir al bueno veis hasta se me han rejecido el ojo y todo tuve que ir al oculista vamos al oftalmólogo porque me hice una buena bueno ya sabéis que esto tiene un mecanismo que ayuda a que pero bueno se le ha acabado la pila con lo cual me da igual lo importante es que veáis el efecto con muchísimo cuidado porque al no tener delineador es muy fácil manchar la parte del párpado maquillado enfisar desde la base hasta las hasta las puntas la parte del final inclinándolas hacia afuera porque eso siempre queda muy bonito y en las puntas también ¿vale? ¿veis? y luego en la parte de abajo también un poquito perdonad que no me estáis viendo dándole un poco de protagonismo ¿eh? vale pues me hago el otro ojo y ahora vengo hasta ahora pues nada ya he terminado el otro ojo ¿eh? ya he terminado el otro ojo de verdad os digo que esta máscara de pestañas de Bourjois en cuanto la termine no sea uno de los productos que vuelvo a utilizar ¿eh? sí que es cierto que deja las pestañas muy densas o sea muy densas y muy en fin pero vamos que deja unos grumos que esto cuesta un montón trabajarla y no no es cuestión ese hace poco tiempo viene una revista o no sé dónde que otra de las marcas de alta cosmética ha sacado también una máscara de pestañas que también vibra si desde luego tiene la misma experiencia o sea tiene la misma técnica o la misma forma de actuar de la Bourjois desde luego yo no la voy a comprar eso está más caro que el agua prefiero seguir con mi Astor que me va muy bien y con las de Kiko que también van perfectas fenomenales no es necesario ningún otro bueno hecho el inciso vamos a seguir con la cara ya nos queda muy poco vamos a ver en lo que nos faltaría ahora lo que es el colorete y el colorete que yo he visto en este maquillaje pues es un colorete que es una mezcla entre naranja y rosa puesto que yo no tengo ese color ese naranja rosa pues voy a utilizar dos el naranja de Essence y este de rosita que es de de una marca de de low cost y voy a pues ponerme en en la mano pues los dos y los voy a aplicar en lo que son las manzanitas manzanitas no ya sabéis que yo manzanitas no me lo voy a aplicar con un pincel de 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 colorete voy a coger primero de una y luego de otro lo voy a poner en la mano y luego de otro y mezclando ambos colores pues sutilmente porque la verdad es que lleva muy poquito ¿veis? nada sutilmente a ver si conseguimos el mismo tono porque con esto de mezclar hay veces que cuesta un poquito es un tono muy sutil un tono ya os digo entre anaranjado y rosa que tiene la marca Dolce Gabbana en sus productos de cosmética y bueno pues la verdad es que da un aspecto que mantiene la armonía de la cara blanquecina vamos a llamarlo así y en cuanto y ya nos faltaría solamente lo que son los labios porque iluminador ya veis que hemos puesto tanto blanco que el propio iluminador que hemos usado en mi caso de Sephora para hacer mucho más blanca la cara pues ha sido suficiente el colorete bien difuminado el colorete bien difuminado y ya está y en cuanto a los labios Dolce Gabbana o por lo menos esta maquilladora por lo que yo he investigado nos da dos propuestas yo os voy a dar las dos en una ocasión ella mezcla dos colores que son un nude totalmente nude un nude con un rosa clarito que yo en este caso voy a utilizar este de la marca Max Factor que es el número 615 con el nude de L'Icluse que es el 90 entonces vamos sin perfilar ni nada o como mucho perfilar con un tono de labios igual como un tono como el de los labios pero vamos lo hacemos que lo hagamos perdón voy a usar un color de tono de labio a ver si lo encuentro en estos momentos vamos a por ejemplo este nada como veis ni se nota solamente se nota lo que es el contorno del labio nada más no hay que rellenar ni hay que poner nada entonces primero me voy a poner el nude ¿eh? número 90 de L'Icluse bueno esto es una tontería porque mi cámara no se ve pero yo os lo digo y mate mate eso mate por lo menos los dos colores no sé si a vosotros os gusta pues incluir un gloss o algo de eso pues siempre queda bien pero mate y luego ya el color nude en rosa de la marca Max Factor así es como quedaría el maquillaje que yo he visto tendencia otoño 2012 de Dolce Gabbana esta es una propuesta otra propuesta es con un tono con un tono de labios ciruela lo mismo o sea las mismas sombras todo lo mismo pero con un tono ciruela ahora vengo y os lo enseño y os lo enseño perdón bueno y veis que esta es la segunda propuesta que Dolce Gabbana nos da para este maquillaje la que os guste más a mi la verdad es que me gustan los dos quizás este un poco más para la noche y el otro un poco más para el día pero así es con tonos muy ciruelas muy oscuros yo en esta ocasión he utilizado este eyeliner o este pincel vamos este color que es totalmente uy perdón perdonad perdonad lo siento ha sido un lapsus este como veis es un tono ciruela veis es justo este color que aparece aquí me lo he puesto debajo me lo he perfilado los labios y me he rellenado los labios a fin de que el labial dure más y luego he utilizado el color 78 de Chanel que como veis es un ciruela es un color vino ciruela pues jugoso y muy bonito y que bueno pues igual ante la claridad de la cara pues destaca más realmente lo que es la en fin la boca y bueno pues queda de otro modo bueno pues hasta aquí hemos llegado las dos versiones de los labios y el resto del maquillaje un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo adiós chau